¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya está, la muerte. Más fuerte. Un rompe 10 por 10, eh. 10 por 10. Ya está, la muerte. Unite la 2, eh. Te da la pisare. Unite la propun. Bravo! Bravo! Está bien, no pasa nada, eh. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Tiempo, eh. Tiempo. Tiempo, eh. Tiempo, eh. Tiempo, eh. Está bien, está bien, eh. Tiempo, 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 eh. ¡Venga, vamos! ¡Toma, eh! ¡Toma! ¡Queda mucho tiempo! ¡Toma, va, eh! ¡Hay tiempo! ¡Hay tiempo, va, va, eh! ¡Hay que buscar el momento! ¡De acuerdo! ¡Va, puede! ¡Se puede! ¡Arriba, arriba! ¡Va, 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 arriba! ¡ Primero en una. Hay que tocarle un poquito. Vamos. ¿Vale? ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que guardar ya, eh! ¡Portamos! ¡Portamos! ¡Ahora! ¡Hay que guardar! ¡Morra! ¡Ahora! ¡No se puede estar! ¡Vamos arriba! ¡No se puede estar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!